Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este espacio donde todas las semanas comparto con todos ustedes información relevante acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Todo lo que necesitas saber del TOC, desde estrategias, algunos consejos, herramientas, noticias y algo muy importante, tratamiento, para que con la ayuda de tu terapeuta especializado y con experiencia vayas poco a poco avanzando en este camino hacia tu recuperación. Hoy estamos al lunes 16 de agosto de 2021. Mi nombre es Alejandro Ibarraiz, soy psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. El día de hoy, amigos, vamos a hablar de testimonios de recuperados y casos de éxito. Pero antes de entrar en materia, te invito a suscribirte, activa la campanita del lado derecho para que cada semana te lleguen vídeos como este de forma gratuita y vayamos poco a poco juntos de la mano avanzando en este camino hacia tu recuperación. Y ahora sí, quiero compartir contigo tres recomendaciones que te van a ayudar con respecto a los testimonios de recuperados y a los casos de éxito. El primer punto, muy importante, no compares las historias. Esto es fundamental porque cada caso es un mundo. Y la historia de recuperación de la persona que valientemente nos está compartiendo parte de su vida, se está abriendo prácticamente a la comunidad top y al mundo entero, es muy importante lo primero, no comparar esa historia porque es su propia historia, no es tu historia. Tu historia es diferente, puede haber ciertas similitudes, semejanzas, pero cada historia es muy particular, por lo cual muy importante no compares la historia, simplemente lee la historia y quédate con cosas positivas de esta historia, pero nunca compares una historia con la otra. Eso que le pasa a él me pasa a mí. De alguna forma a mí me ocurre de esta manera, por lo cual lo mío es más grave, lo mío es peor, la evolución de él era más larga que la mía, yo me recuperaré más rápido, me recuperaré más lento. Eso sería comparar un poco la historia. No funciona, por lo cual la primera recomendación que quiero hacerte es no compares las historias. Segundo punto, muy importante y segunda recomendación. No compares los síntomas. Aunque puedas ver historias, leer historias o escucharlas en los testimonios afectados con vídeos donde la sintomatología clínica es muy similar a la tuya, por ejemplo, con respecto al toque de homosexualidad, es que es un calco de la mía, es igual que mis síntomas. A mí también me ocurría eso, a mí también me ocurría de esta forma, de la otra, tal cual lo narra. Sí, hay características y semejanza y similitudes, pero al fin y al cabo son personas distintas con sintomatología clínica que aunque guardan cierta similitud, también hay muchas diferencias, por lo cual el tratamiento en esos casos es individualizado. No es un tratamiento para todo el mundo, aunque es exposición con prevención y respuesta, es individualizar la EPR en ese caso concreto. Por lo cual, segunda recomendación, no compares los síntomas. Simplemente observa, ve la historia y simplemente es un motivo para tú continuar con tu proceso de recuperación o empezarlo en caso de que no hayas empezado hasta ahora. Y tercer punto, saca lo positivo de la historia. La historia está para motivarte, para darte un motivo más. La historia no es otra cosa que una herramienta más. Tienes la ayuda de tu terapeuta especializado y con experiencia. Tienes la herramienta fundamental, que es la exposición con prevención de respuesta. Dentro de nuestro espacio, en 5 Alejandro Ibarra, tienes webinars que son gratuitos, Facebook en directo mensual, que también son gratuitos, noticias que vamos compartiendo, historias de afectados recuperados que puedes leer, vídeos con afectados recuperados que también puedes ver. Por lo cual, tienes una batería de herramientas, de recursos que están al servicio de la comunidad TOC, que lejos de precisamente alejarte del camino, te acercan al camino correcto de recuperación. Por lo cual, este último punto de saca lo positivo de la historia es muy importante, porque con la historia te va a ayudar a tener un motivo más, una herramienta, un recurso para continuar tu proceso de recuperación o para comenzarlo en caso de que no lo hayas iniciado. El problema con esto es que la gente muchas veces compara los síntomas y hasta hace algunos años, concretamente hasta hace 10, 11, 12 años, prácticamente no había historias de recuperados. Yo tengo, hemos tenido, tengo y hemos tenido casos de éxito de afectados recuperados que estaban en tratamiento hace 15, 20 años con psiquiatras, donde el psiquiatra les ha dicho, toma esta medicación y es para toda la vida. No se veía esto de los casos de éxito, de los testimonios de afectados recuperados. A algunos les gustará más, les gustará menos, lo criticarán, lo que quieran. Pero esto es una herramienta que existe, que la tenemos, que es poderosa y que está al servicio de la comunidad TOC y del afectado que o está en proceso de recuperación o es aquel que sigue dudando con respecto a si comienzo o no comienzo, pues para dar el paso y comenzar este camino hacia la recuperación. Por lo cual, muy importante, los testimonios, saca la parte positiva. En TOC siempre va a haber dudas. ¿Y si los testimonios no son ciertos? ¿Y si los testimonios de alguna forma se los están inventando? Easy, easy, easy. Forma parte de la batería de los síntomas. Las personas que se han recuperado realmente han trabajado fuerte y luego valientemente han comparado, han comparado, perdón, han compartido su historia, su historia para el servicio prácticamente de todos nosotros, tanto de la comunidad TOC como de los especialistas e incluso de la comunidad científica. Por lo cual, utiliza siempre los testimonios de afectados recuperados y los casos de éxito como un motivo más para recuperarte, no para comparar y sí para poder avanzar en líneas rectas en este proceso de recuperación. Hasta aquí este vídeo. Espero que te sea de utilidad. Compártelo con otros también para ayudar a otros en este proceso de recuperación. Sigue trabajando fuerte, siempre con exposición y prevención de respuesta. Nos vemos en un siguiente vídeo. Cuídense mucho. Un abrazo a todos y muchas bendiciones. Chao.